Quiero saber cuántos tienen chela y mano porque voy a cantar una canción, maestro, el ritmo del bolero Ritmo del bolero, maestro Sentí que el mundo se me derruba Que para mí todo terminaba Sentí que mi alma entre las sombras se perdía Cuando te dijiste que no me querías Te di mi sangre, te entregué mi vida Amé tu cuerpo de noche y de día Pelé tus sueños, te encuentre como una reina Y tú me culpaste toda mi alegría Pero no importa por lo que supe amarte Me has hecho daño, pero no puedo odiarte Che, en el paisaje de mis grandes amores ¿Con qué? En el paisaje de mis grandes amores En el paisaje de mis grandes amores Y cuando lo recordamos Y de repente lo encontramos por las calles Le decimos Cuéntame cómo te va Con la hora que ahora tienes Dime toda la verdad Pero no me ocultes nada Dime si ella quiere tanto Si ella te ama tanto Como yo lo hacía Dime si te besa tanto Si ella te ama tanto Como yo lo hacía Que suene ese bolero triste Bolero triste Que sé cómo lo estoy yo Que se acompañe a esta amargura Que me ha causado un mal amor Por eso suena no más Suena Rojo 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 Por eso suena no más Suena Rojo Rojo Y por último le decimos Como yo le dije así Y te lo sigo diciendo Diré a tu nuevo querer Que tú ya no me interesas Porque eres un cualquiera Ya tú no vales la pena Ahora tú vas por las calles Muy triste y desamparado Todo el mundo te conoce Como la ficha marcada Ya te olvidé Ya te olvidé Ya te olvidé Ya te olvidé Piensas que será muy fácil Si te vas llorando Y tú que me conoces Te ves convencería así Quiero que te enteres pronto Que seguir jugando Es algo que nunca más conseguirás en mí Sé que me engañaste un día con aquella vida Sé por los demás que andaba siempre por ahí Tú que me engañaste, tú que me omigaste, tú que te burlaste Quieres que te diga vuelve solo porque sí Me marcho lejos la distancia a mi destino Y solo a veces mi destino puede hablar Me marcho lejos y quizás en mi camino ¿Qué? Otras manos o tu amor podré encontrar Me marcho lejos y quizás que soy cobarde Que tengo miedo y esa única razón Que de perderte no me importa Tú lo sabes Véjate solo Con tu amor ¡Salud! ¡Salud! ¡Para que sepan todas! No, han venido pero rayadas, doyritas, Diosito También de la Marisol está desgraciada Nos va a acabar la vida, dicen los chicos Así escuchaba a los hombres maletearme Y en el avión no me me ardían las orejas ¡Lo que no sirve! Vamos a continuar